Música De hecho, ese fue uno de los objetivos que yo me planté al entrar al CITRU, yo como gente más cercana, digamos, en ese momento a la práctica teatral realmente que a la investigación, una de mis preocupaciones era esa, que el CITRU estaba ausente de las discusiones, digamos, de la comunidad teatral y creo que, bueno, simplemente cuando yo entré como director del CITRU mucha gente de teatro me preguntaba el qué y creo que hoy no hay discusión, digamos, en términos de la presencia que el CITRU ha adquirido dentro de la comunidad teatral. Que permee las discusiones ya podría discutirse, por dos razones. Una, la vocación primaria del CITRU, como dije, bueno, la documentación y de ahí la idea de que la mayor parte de la investigación que se ha hecho hasta hoy en el CITRU en 30 años de existencia es investigación de corte histórico y referida casi estrictamente al teatro mexicano. Y uno ve ahí la esquizofrenia del teatro de nuestro país cuando en las escuelas de teatro no se imparte una materia de teatro mexicano, ¿no? Todas las discusiones están en Grotowski y Stanislavski y nadie habla de las aportaciones de Alejandro Jodorowsky o de Juan José Urrola, por decir algo. Dos que hemos estudiado muy bien en el CITRU, ¿no? O documentado muy bien en el CITRU. Entonces, este es un problema no solo del CITRU, digamos, sino también de la comunidad teatral. Y por otro lado, ojalá la comunidad teatral realmente discutiera las cosas y las discutiera a un nivel, digamos, donde la investigación pueda ser un punto de referencia, ¿no? Porque casi todas las discusiones de la comunidad teatral son y han sido a nivel de opiniones personales. Sí, es decir, en cuanto uno toca un tema álgido o quiere discutir un tema sobre el teatro en nuestro país, las actitudes son o de suma militante o de rechazo descalificador. Entonces, en vez de discutir un tema, se descalifica al que lo puso en la palestra. Sobre todo cuando estos tienen connotaciones políticas y generalmente toda discusión en el ámbito teatral nos lleva a las políticas culturales y ahí nos empantanamos en las opiniones y en los intereses. Ojalá hubiera discusiones sobre si se murió o no la puesta en escena. Ojalá hubiera discusiones sobre qué clase de actor estamos formando en las escuelas. Ojalá hubiera discusiones de cuál es el lugar de la dramaturgia en el teatro actual, me explicó, y poder fundamentar esas discusiones en la investigación, desde luego. Por una parte, ya que toqué el tema de las políticas culturales, hay un seguimiento que hemos estado haciendo desde que yo llegué al sitio y que lo propuse y encontré un eco magnífico en el trabajo de Patricia Chavero, un seguimiento del gasto público en materia de teatro. Yo decía, para discutir una política cultural una cosa básica es saber cuánto gastamos y en qué. Porque de otra manera, todos son buenas intenciones, magníficos proyectos, pero no tenemos números concretos. Y una cosa con la que habría que completarla es con resultados. Un estudio de públicos también, al cual no hemos llegado todavía. Y en otros momentos hemos abierto también mucho en las mesas redondas que hemos hecho los últimos dos años, en la FELIT, metiéndonos con las temáticas y las problemáticas del teatro actual. Antes, en el ciclo de desmontajes, trabajamos directamente con los creadores, digamos, en frente de público, que mostraban procesos de trabajo sobre las creaciones que partían de puntos no tradicionales, no ortodoxos, digamos, en el sentido de un texto, el análisis del texto, el diseño, los ensayos y el estreno de una obra, sino que venían de otros lados, de otras conceptualizaciones de la escena. Eso terminó en una publicación en el libro Destejiendo Escenas, de Ileana Diegues. Está ahí con un DVD de todos esos desmontajes que hicimos, durante ese ciclo. Sí, desde luego que hacemos esas cosas. Destejiendo Escenas, de Ileana Diegues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!